Yo me he visto linda No les quito a nadie No se cobran hueca y chan No se salven de chan Desde que se fue Se habrá Dios Tantos les darán Veinticuad Yo no he compuesto No te quito a nadie Contando con perecí Pero se entomino Todas las tardes Se encuentran en la tarde A ver si tengo algo para mí Si no te entiendes Quizás un día se acuerde de mí Ya no he visto linda Parece que me entienden Cuántas estuivas quizás En su amor se informe No les quito a nadie Todo con agua y chan No se salven de chan Desde que se fue Se habrá Dios Tantos les darán Veinticuad Ahora No se quedan Yo no he compuesto Tengo que tener Tengo que querer a nadie Contando con perecí Pero se el domingo Todas las tardes Se encuentran en la tarde A ver si te encuentro ¡Suscríbete al canal!